Sí, muy buenas noches. La verdad que yo estoy aquí trabajando en una finca, hasta ahora me doy cuenta de ya prácticamente oficialmente donde el gobierno dice que no ha podido llegar a un acuerdo con la OE. Yo creo que como hondureño nos queda un agradecimiento a la labor que hizo la MASI. Creo que deberíamos de recoger lo bueno que la MASI hizo en nuestro país y esto debe de dar un ejemplo. Y debe ser un reto para poder fortalecer la institucionalidad. Creo que al final es responsabilidad de todos los hondureños tener instituciones sanas que vengan a impartir justicia como realmente lo hace el pueblo hondureño. O sea que usted está a favor de que hayan finalizado las funciones de la MASI en el país. Nosotros votamos en contra de la MASI porque sentimos necesario que se revisara el convenio. Que se readecuara a las circunstancias que estaba viviendo el país al respeto de la soberanía. A ese derecho sagrado que tenemos todos los hondureños de que no somos culpables hasta que se nos pruebe. Lo contrario, aciente que nosotros lo que pedíamos es que se revisara el convenio para readecuarlo a los nuevos retos que tiene el país en términos de justicia. Pero y entonces ahora ¿quién va a investigar? ¿Quién va a acusar? ¿Quién va a señalar? Y por supuesto la presunción de inocencia debe de respetarse. Coincidimos todos. Pero ¿quién va a investigar estos casos de corrupción y va a trabajar de la mano con la UPSIC? Hay que recordar que antes de la MAXI no trascendían. Bueno, yo creo que no trascendían, pero esto debe dar un ejemplo y los políticos ya no tenemos ese margen que existió de impunidad en gobiernos anteriores. Siento que la sociedad hondureña está más pendiente de lo que está sucediendo. Así es de que no nos queda más aquí que un reto del hecho de fortalecer las instituciones que ya tenemos. Creo que aquí el grave error que se ha cometido es que los políticos queremos meter las manos en todo, elegir los magistrados, elegir ciertas personas importantes, instituciones claves para impartir justicia que deberíamos de buscar otro mecanismo para tratar de despolitizarla en lo más que podamos. Muchísimas gracias, don Mario Segura.